Señores, Honguito vuelve a chocar luego de salir de libertad, pero él lo desmiente. El exponente urbano Elvis Manuel Santos Alcántara, mejor conocido como Honguito Wah, habría chocado de nuevo luego de haber conseguido su libertad de la cárcel en Ajayo, luego de ser imputado por un accidente donde resultó una persona muerta. Honguito negó que haya chocado su auto nueva vez. Esto tras circular un video donde se aprecia el intérprete junto a su vehículo. Señores, no por ahí no andan a su vehículo. Con mucho cariño, con mucho respeto, le tengo que informar que ese video que anda por ahí por las redes, eso es mentira. Yo estaba comprando una ropa en una boutique y me desmonté y me grabaron y ya están diciendo, peculando, que yo hubiera chocado a alguien, que yo choqué, que yo esto. Gracias a Dios lo prometido es deuda y yo prometí que no iba a agarrar un llame en mi vida. Y gracias a Dios, gracias a la familia de los cristianos me soltaron para que no vengan echando leña al fuego para que se prenda. Eso es mentira. A lo foto que usted está aquí con mi papá que ya habló con usted. Yo pienso que el diablo tiene su éxito en este país. El señor es prenda. Porque ese muchacho se ha pillado a comprar una ropa. Tenga este loco tranquilo. Cada vez que lo vean en un carro, lo van a grabar. Cada vez que lo vean en un carro, lo van a grabar a él. Porque hay gente que aquí vive para hacer daño. Y no fue un accidente. Está bien que él se merece eso y más. No, no fue un accidente. Le quieren hacer daño a él. Tú pues, le quieren hacer daño a él. No, no le hagan eso a Honguito. Me atrevo a decir, con los últimos videos que enseñó de Iguá, que están medio raros, yo me atrevo a decir que Honguito está mejor manejado que el Guá. Atención a punto mío, porque no sé qué es lo que está pasando con Rochi, que ya tú sabes, se le metió, se le montó Dillon Baby. Un video raro. Sí, está un video raro. A Honguito, él sabe que tiene que cuidarse. Eso es falso, es información. Mucha gente le dio para la gente ese video, es información falsa, queriéndole hacer daño a Honguito, que lamentablemente van a buscar la quinta pata del gato para hundirlo. Yo lo que les recomiendo a Honguito, a Honguito, ni por, bueno, hablo en tu casa, pero ni por fiebre te monte en la vaina de volante, de que, de que, a sentarte de un problema. Puede ser que vaya con la llamada y de repente se monte en el asiento de volante y lo grabe, miren un guito, manejando. Hablando por teléfono. Hablando por teléfono. Y míralo ahí manejando. Ya, ahí lo joven. Él tiene que cuidarse, debería de, como dicen, porque tiene un chofer. No, él tiene un chofer. Y no, pero verlo detrás, se trata de procurar, de siempre estar sentado atrás, o como que la gente no se dé cuenta, porque ya tiene una reputación que él hizo, que ahora su relación a la república están trabajando. Están trabajando, y se están manejando bien. Sí. El loco se está manejando bien en las redes sociales. Entonces, poco a poco, él está construyendo su reputación de nuevo. Entonces, él tiene ahora que mantener su poquito imagen de evitar. Ya cuando la gente lo supere, porque dominicanos por el tiempo. Ya cuando los dominicanos lo supere. Que lo vean en serio después. Exactamente. Con un guito es serio, un guito un altito. Exactamente. Que ya se reivindicó, porque todo el mundo tiene derecho a una oportunidad de nuevo. Señores, un saludo a la familia Gutiérrez, a nuestro hermano Iván, que están ahí, siempre activos con el programa Los Osobrosos. Después bien, es un guito y lo quieren hacer un daño. Ellos quieren hacer un daño, un guito. Y pobre, quieren hacer un daño, un guito, atención. Hay como. Y tienen que checar el guapo, que está medio raro. Ay, Dios mío. Ya lo está. Yo sé que la calor está fuerte, pero yo sé que los dibujos en pantaloncillos en la calle. ¿Sabes lo que pasa con él? Tú sabes que hay un concierto que llama la atención. También, sí, pero. Olvídate, eso no. Ellos van a hacer. Ellos van a hacer. Eso no le suma mucho. No, es que no le importa si le sumo, ¿no? A él le ha importado su baño. Tiene que dejar de tirar disco ya y te hace tranquilo. No se supo manejar. Mire, y tengo una queja, está yendo a la discoteca y está cantando 20 minutos. Y está cantando los discos nuevos, porque nadie se lo sabe. No canta ni huevonbo, no canta ni. Ni a Ñoñolito. Ni a Ñoñolito. O sea, que se la para. Ni a Ñoñolito. ¿Ya acuerdo que estaba lloviendo? Casi ocurre. Tú sabes. Ni los tigres. ¿Sabes que los tigres se ponen? Ni a ver, claro. Los chalecos, oye. Tiran bombas y de todo. Sí. Se la para. Pero yo, un día yo fui a. Volví a la Dominicana. Mire, estaba presentando a Roche. Y una bella, ella es persona tan fanática. Que tú lo ves, muchacho, y te piso así. Y yo, ay, ¿qué es lo que está lo que va a sacar? Yo me quedo. No, tú sabes que uno, por ejemplo, uno lo presenta y se sienta abajo, donde a disfrutar de la actitud, porque a mí me gusta Roche. Sí, sí. Tú ves, entonces veo otro chamaquito, y mi pana ñuño. Y cuidado, yo voy a sacar una pistola. ¿Qué chico es todo el julino? Y eso dije, conmigo. Y yo, ay, 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 cuidado con esa pistola fantamagórica. Y tú lo ves, y qué sé yo qué. Y se pone una capucha. Y que ñuño, y tu pana julio. Y una granada. Y yo voy a romper la discoteca. Para romper la discoteca, vive. Entonces tú lo estás cantando. Lo que me estás cantando, eso dije, dije, dije. Lo último disco que no están de nada. No, Roche. Tan que atro, tío. Un grito tan mejor que usted, lamentablemente.